Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a ARK. Bien, continuando, lo dejamos el otro día. No he hecho gran cosa, eso sí, he farmeado un montón, porque no teníamos casi de nada de las cosas importantes, no teníamos casi de nada. Y veamos. Tengo ahí el Fabricator haciendo polímeros y haciendo electronics, porque el otro día no teníamos nada, así que bueno, me he pegado un paseo con el sapo, he cogido cemento, que tampoco teníamos, he cogido oxitiana y lo tengo ahí haciendo eso. He cogido unas cuantas perlas, he cogido el metal que teníamos ahí guardado y he hecho, estoy haciendo electronics. Lo podéis ver aquí, está ahí el tío a pincho. Bien, he farmeado unos cuantos dardos tranquilizantes, los normales del ARK los tenía ya de la otra vez de cuando tameamos en los Mammoths, pero he farmeado 9, sabéis que cuesta 75 narcóticos cada uno, de los buenos, ¿vale? De los del mod. Bueno, bueno, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. En principio lo que vamos a hacer es terminar de tamear ya esos dos dinosaurios que tenemos ahí, el Odiraptor gordo y el Dodicurus. Lo vamos a tamear ya porque llevan ya dos días ahí parados y no hay que ser que se escoñen, se mueran, cualquier cosa, por no comer, porque no tienen comida. No sé si comerán, bueno, sí, supongo que tendrán algún tipo de alimento o algo. O si no, no sé. He ido, me he dado una vuelta, pues afortunadamente un quex al nuestro ha puesto un huevo, uno de los nuestros hay un huevo ahí, uno de los rexes, bueno, nuestra rex ha puesto un huevo, encontré otro fuera y cogí, bueno, una fecha de vueltas brutal para encontrar huevos de hilo, ¿vale? Los huevos de hilo son la comida para el Dodicurus. Así que bueno, en principio vamos a tumbar al Odiraptor y le vamos a dormir con esto, ¿de acuerdo? Vamos a coger los huevos, ahí, vale. Seguramente me va a pedir más huevos que eso, seguramente, pero lo que le falta se va a tener que tamear con los huevos que tenga, así que... Yo espero que el tío se porte bien y se duerma bastante bien. Vamos a coger el dardo bueno. Ese es. Ahí está. Y luego te voy a dormir a ti, tío. A mí me gusta, me gusta un montón el color que tiene este, está súper chulo, de verdad. Me gusta mucho. Por cierto, agreguéis vuestros comentarios, me alegro mucho que hayáis propuesto nombres. En un próximo episodio pondremos nombre a algún dinosaurio de estos. Quizás se lo ponga al Odiraptor este, a alguno de ellos. Está muy chulo. Además ya está curado por completo, ya no tal. No, está bien. Bien. Veamos. La comida le baja a toda hostia. Ostras. ¡Ay, qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Es brutal! Y el capullo se ha comido mi huevo. Que susto me ha dado el... 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 El Odicurros. Se ha movido... Es que... Se ha movido y digo... ¿Qué coño se está moviendo en mi espalda? A ver, pues sígueme, tío. ¡Guau! ¡Qué diferencia! ¿Qué nivel tiene? 186. A ver. No se ha tameado al 100% de efectividad porque al pobre ya le hemos pegado una paliza brutal a nivel de tameo. Pero bueno. Vamos a llevarnos esto. Me meto para acá. Y tú vas a estar en Wandering dentro de la caseta del farmeo. Tengo un problema con los huevos bestial. Tengo que solucionar el tema de... ¡Hola, que lagazo! Tengo que solucionar el tema del farmeo de huevos. O sea, lo tengo súper claro porque es que me frena muchísimo el tema de tamear dinosaurios grandes y el tema de tamearlos ágilmente. Porque el Lodicurus este, con la aceleración que tiene el servidor, que es un x5 o un x6. O sea, no tiene más. Pero la verdad es que se nota muchísimo. Y me da mucho coraje el tener que estar 20 minutos, 30, 40 minutos tameando un dinosaurio cuando la verdad lo podría hacer en 5. Que tampoco gano tiempo. No ganas nada. Ni hay nada. Es estar parado ahí viendo cómo le sube la barra de vida. En fin. Te voy a quitar el follow. Te voy a poner el wandering. Y ahora venga. A bufar aquí mis dinosaurios que pongan huevos, tío. Eso. Pero vete para allá. Muévelos. Eso es. ¿Le da todo? Sí, más o menos. Bueno, a los de allí del fondo no les da. No alcanza toda la sala. Pero más o menos... Sí. Según cómo se mueva. Bueno. Si sale algún huevo de más porque este se mueva, pues oye, me parece de lujo. Bien, vamos a cocinar la comida para el Dodicurus. Mira, le sale ahora hasta este de aquí, tío. Alu sigue ahí siendo pequeñito todavía. Ya es juvenil. Ya ha crecido un poco. Ya ha evolucionado. Ya ha come del comedero. No he comprobado si el Touch Processor funciona. El nuevo que pusimos. Está aquí. Ah, sí. Genial. Funciona. Guau. Fijaos. Además coge cacas grandes. Hay algún dinosaurio grande que haya cerca. El problema es que me coge muchas pequeñas. De los dodos y esto. Y eso no me compensa porque da mucho menos fertilizante que las grandes. Y al fin y al cabo el proceso es el mismo. Pero bueno. Tampoco es que sea una cosa alarmante, ¿no? Bien. A ver, veamos. Si vamos a hacer la comida para el Dodicurus. Vamos a hacer la comida. Creo que era con... Con naranjas o limones. La citronal creo que era. La... Lo que pedía. Supongo que en mi huerto habrá algo. Y pedía el cookie prime. No, pedía la cookie normal. Creo. Vale, sí. Ahí ya han dado frutos porque vamos. Otro día ya os conté que se me bajaron todas las plantas. Y a coger... Seis por si acaso. Y aquí están los de las Cooked. Oh, mira. ¡Ja! A lo justo. De lujo. ¿Ha salido alguna prime más? A ver. No. No se ha hecho más prime. ¡Ostras! Pues no tengo Spad Powder. Madre mía. Pues venga, venga. A ver, tengo que hacer el Spad Powder que se me estropeará el tema. Vamos, vamos, vamos. Tengo uno, chaval. Bueno, se tiene que quemar ese uno. Y se tiene que estropear todavía. Pero vamos, que estoy tisísimo. Bueno, un mal quemado por mirarlo. Aquí tengo ocho. Tengo piedra. Lo que no tengo es Flint. ¿Habrá Flint aquí? Uno de Flint. Ahí, colega. Piedra sé que tengo. Voy a coger antes el Flint porque tengo que solucionar el tema de las neveras. Que no me he dado cuenta. Si ya me cuesta coger los huevos, imaginaos si me quedo sin la nevera, sin la productora. Vamos, me da algo. Vamos a empezar a coger Flint aquí al saco. Que me da, soy tonto, tío. Espérate. Es que soy lo peor, ¿eh? O sea, tengo aquí dos anquilos. Si no se me va el Dodigurro mejor. Ven para acá, ven para acá. Acompáñame que vas a ser por primera vez de utilidad. Ven para acá. Vamos a coger Flint. Fijaos, le perdió la mitad de vida este. Es brutal el tema. Yo esto le estoy subiendo vida y peso. Vida y peso y daño, perdón. Por cierto, sabéis que va a salir un nuevo parche. Van a meter dos nuevos dinosaurios. Lo estoy poniendo los dosier. El tema de los dos nuevos. Van a poner el Dimetrodon y... Hola. Así sí, tío. Así da gusto, ¿eh? 500 de Flint. ¿Qué hay que joder estas de aquí? Venga, otro más. Otro más. Uah, chaval, qué gustazo. Madre mía. ¿Ves? Y ya este no puede andar. ¿Por qué? Porque está hasta el culo de peso. Voy a tirar el metal, que metal ahora mismo no me hace falta. Genial. Es curioso que los anquilos anden mejor por el agua que por tierra, ¿eh? ¿Le habéis probado meterlo a andar alguna vez? Es brutal. Nada muchísimo mejor de lo que andan. Lo que decía, van a meter un parche hoy. No sé si va a ser hoy o va a ser mañana. Porque esta gente ya sabéis que dicen un día de parche y luego lo cambian. Pero va a ser un parche en el cual van a meter dos dinosaurios nuevos, el escarabajo y el... ¿Y cómo se llama este? Y el nimetrodon. Así que bueno, supongo que tendremos que irlo a capturar para ya seguir el ritmo de arc de lo que vaya saliendo. Bien, tenemos aquí esto. ¿Y tenemos mejor? Sí, tenemos mejor. Vale, punto A. Voy a coger el pot. Y voy a poner a cocinar la comida mientras se cocina. A ver. Las cantimploras obviamente se han vaciado. Vamos a poner cinco. Vamos a meter la bucket. La citronal. Las mejor. Te voy a coger fibra y esto. Pues vamos. A ver. Me pongo aquí. Abro el inventario y le doy usar. 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 Y usar. Y con la manita voy a coger aquí un poco de fibra. Venga. No, piedra no, tío. Coge fibra. La madre que lo parió. Pues nada, venga. Mañana cogemos fibra. Está cogiendo todas las piedras, ¿vale? Que hay alrededor de esto. Bueno, lo que quiero está cogiendo de todo. Voy a comer porque me está subiendo el torpor por culpa de la comida. Tengo la dieta aquí al compañero. Vamos a ver. Esto lo quito. Bien, bien. Otro más. Y la fibra. Muy bien. Venga. Esto, 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 esto. Yo creo que están todos los ingredientes. Lo estoy haciendo de memoria. Ahora en un minutito vendré. Bueno, vamos a meter en el industrial grinder el... La piedra y el... La piedra y el flint. Aquí está. Y mientras hace esto... Bueno, se puede hacer dos mil. Pues mientras hace esto y se cocina esto, hago un pequeño corte y nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Soy la leche, ¿vale? Me quedé mirando el pote aquí tranquilo. Digo, bueno, esperando. Digo, bueno, mientras se cocina o no se cocina. Y cuando abro el pote, digo, ¿por qué no se ha cocinado? Digo, vale. Eres un campeón. Has metido los huevos. Muy bien. Ya se está aquí cocinando. Ya se ha hecho uno. Bueno... Está todo todavía así. Es suficiente. Quedan dos huevos y tres citronal. Que lo más peligroso es que se estropele la citronal antes de que se hagan los huevos. Voy a meter mientras tanto... Ya viene nuestro lobito. Ya lo oí. Con el padre metido dentro del suelo. Muy bien. Ahí escondí, hombre. Voy a mirar si se ha hecho ya el Spark Powder. Vamos a meterlos a la nevera. No quiero que separe el tema de la... Vale, se ha hecho de sobra. Sobra un montón. Esto me va a sobrar para hacer munición seguro. Vamos, no le voy a meter. Voy a meter unos 100 a cada uno y listo. Más o menos. Quiero... Vamos a ver. Vamos a preparar esto. Ahí. Más o menos, eh. O sea, esto como lo voy revisando, la verdad es que me da igual como queden. Ya, listo. El stack es distinto. Porque este stack está hecho por un mod. Como veis, tiene un nombre distinto. Pero funciona exactamente igual, eh. Mucho más práctico que tener 40 morteros. La verdad. Es una estupidez. Yo no sé por qué Arken no tiene... No sé si lo tiene ya, pero... No tiene mucho sentido. Yo he llegado a tener 20 morteros puestos en línea. Haciendo esto. Te pasabas como 30 minutos metiendo ingredientes ahí en los morteros para que se hicieran. Y al final era para nada, porque en verdad no hacían nada más que eso. En definitiva. Bueno, vamos para allá. Los huevos ya estarán casi hechos. Así que vamos a tamear el... Loticurus. Voy a dejar el Spark Powder aquí haciendo un powder, porque voy a necesitar munición. Seguro. Y voy a quemar esto. Eso es. Ahí, mira. Aquí tengo un poquito más que quitante. Y esto lo voy a tirar. Que no me sirve ahora mismo para nada. Y la piel, sí. La piel la voy a dejar aquí. Que sí que la voy a necesitar. A ver si se han hecho ya los huevos. Vamos a tumbar aquí al colega. Opa. Es un ciento y pico. Yo no sé cuánto torpo tiene un bicho de estos. No sé si me compensa si ya se ha hecho. Cojo la Kuket. Y las Mejor Berries. Lo demás. Listo. Lo apago. Bien. Vale. Voy a soltar aquí la Kuket. Vale. Y las Mejor. Debería tener algunas Mejoras guardadas. No me costaría nada. Pues eso. Que no sé cuánto torpo tiene. No sé si me compensa más con este o con el otro. Porque el disparo del otro sí es verdad. Ganas tiempo. Pero son 75 narcóticos que se te van a la basura. Y la verdad es que es cuezo un poco. El tema de cada vez que disparo con ese. Mira ha puesto otro huevo. Ahora pones huevos. Ahora vas a poner huevos tío. Joder. Es alucinante. Cuando me hacen falta. No pon un huevo. Ahora que ya no me urge. Venga sí. Ahora pon huevo. Me tiene manía. Me tiene manía. La Gigantosaurus está ahí muy mal puesta. Porque a lo mejor está poniendo huevos. Y me estoy enterando. Porque no pasó casi nada por ahí. Y la verdad es que bueno. Bueno. Como se ha hecho de noche. Lo que voy a hacer. Voy a cortar aquí. Cuando se haga de día. Tamiamos el Odicurre Mágena para ver bien. Que si no luego se ve súper mal. ¿De acuerdo? Volvemos ahora. Bueno. Pues ya estamos aquí. Ya se ha hecho de día. Bueno. Está amaneciendo ahora mismo. Vamos a tumbarlo. Voy a probar a tumbarlo con los... Oye. Una pregunta. Este es para cascar la piedra. Joder. ¿Romperá estos murros de piedra? No. O sea. Yo sé que los que no son tuyos no los parte. ¿Pero uno salvaje? Bien. ¿Y qué tal dormilo con este? No sé. Si me cuesta menos de 20 dardos. Ya salgo ganando. Tampoco. No sé si estos animales se pueden... ¿Cómo se dice? Se pueden emparejar. ¿El Ovirraptor se podrá emparejar? Uf. Flagazo. ¿Se podrá emparejar? Porque si se puede emparejar puedo sacar uno. Podemos sacar uno. Y... Y tener tres. Así lo meto dentro y aseguro el tema de que funcione. Pues ya estoy en la duda. Ahora estoy pensando. Si se puede emparejar. Lo voy a mirar ahora. Este lleva siete dardos. Con este lleva ocho. Estos son unos 1000 de torpor más o menos. 1000 y 1200. O sea. Todavía le falta bastante. Yo creo. Yo creo que este tendrá unos 3000 de torpor. Pero ya te digo. Mientras me salga el rentable a nivel de... De narcóticos. Me vale. Que los narcóticos es lo que peor llevo farmear. Aunque tengo carne de podrida de sobra. Y tengo todo de sobra. La verdad. Es que... Ir a farmear... Preparar el narcótico me mata. No sé por qué. Pero me mata. Y mira que con el Luzhan Griller es muy muy sencillo. O sea. Se farmea... Se farmea muy deprisa. Porque le mete... No sé por qué está dando vueltas como un tonto. Ahí como dando vueltas ahí. En plan... Yolo. El día que se me ocurrió esta forma de tamear... Triunfé. La verdad es que triunfé. Es lo más francés del mundo. Porque yo me acuerdo... Me acuerdo con un amigo mío cuando tameó el... Este mismo dinosaurio. El primero que cogimos. Nada más salir. No me acuerdo. Pero estuvo como dos horas ahí tirado en la montaña. Pasando frío. Fue brutal. Fue brutal. Bueno. O el tameo del mamut. O sea. El tameo del mamut... Es ultra fácil aquí en base. O sea. Lo tumbas aquí en base con el quexal. Lo metes aquí. Lo tumbas y listo. Yo me acuerdo... Ese mismo amigo. Que era el que le gustaba hacer los tameos así. Y a tomar por saco. Un día se pasó seis horas con un mamut tumbado. Él se ponía a ver sus series mangas. Se ponía a ver sus cosillas. Pero seis horas me dijo que estuvo tumbado. Le dieron las siete de la mañana casi. No. Las siete. Las siete. No, no. Perdón. Fueron las ocho. Me dijo que había desayunado todo. Fue brutal. Y la verdad es que lo tumbas aquí en base. Y bueno. Vale. Sí. Tienes que estar atento al tema del torpor y tal. Pero que realmente no tienes el peligro de que te llegue un lobo. Un severtuz. Un tío. O un águila. Te escoñe. Que el mío ha pasado. Me acuerdo el tameo de un espinosaurio. Mi primer espinosaurio. Que nos vio un tío. Ya está tumbado. Que nos vio un tío con un águila. Y nos lo fastidió. Vino el tío todo gracioso. ¿Cuántos he gastado? 50, 49, pues 30 dardos. O sea, sale mucho más rentable. Me acuerdo perfectamente que el colega vino con su águila. Y nos la estampó. Bueno. Se puso a dar vueltas alrededor del espinosaurio cuando nos dimos cuenta. Estaba dando vueltas. No podíamos hacerle nada. Teníamos flechas. Era el principio de Ark. Era un espinosaurio nivel 5, nivel 6. Una cosa así. Un pequeñito. Y voy a coger vallas de esta gente. Me ha puesto huevo, ¿verdad? No voy a poner ni un huevo. Toma. Ahí lo llevas. Ostras. No me has hecho nada, ¿no? Cuando le he pegado digo... Espera, espera. Como se me quita y me pegue una hostia. Vamos. Me deja mirando a Cuenca. ¿Qué? Que... Llega un tío con un águila. Nos fastidió. Nos partió... Nos pegó una paliza brutal. Y no podíamos hacerle gran cosa. Porque en aquel momento... Con flechas normales no le hacías casi nada a un águila. Me acuerdo perfectamente. La verdad es que nos inflamos a pegarle. Y nada. Y luego llega un tío con un Rex o amigo. Y ya nos terminó de crujir. Así que... Ahí voy. Bueno. Así que bueno. Pues... Pues lo perdimos. Nos pegaron una paliza brutal y lo perdimos. Así que estos también son súper fáciles. La verdad es que son súper cómodos. Comparado con aquellos... Esto no es nada. Bueno. Vamos a meterle las vallas al Dodicurus. Voy a hacer la prueba. Vamos a intentar a ver si puedo criar eso. No sé si se puede criar. A ver. Se ha comido dos huevos y está muy... Muy... No se va a tamear del todo. Se va a tamear sobre... Se va a quedar sobre el 70% más o menos. Y el otro 30% va a tener que ser con vallas. Va a perder mucho nivel. Pero la verdad es que me da igual. No es un dinosaurio que ya hoy en día no se usa. Con el tema del sapo quedó muy en desuso. No me acuerdo cuando salió este dinosaurio. Que vamos. Yo saltaba de alegría. Porque era... ¿Dónde está mi...? ¿Dónde he puesto...? Este no es. Este sí es. Sí es. Sí es. Este es mi quexal de los narcóticos. El otro lo usó para farmear y este me lo llevo con los narcóticos ahí a todos lados. Me acuerdo cuando salió este dinosaurio. Que dábamos saltos porque la piedra, para sacar cemento, la piedra la cogíamos, pues, de las piedras. Salíamos a farmear con las águilas y cogíamos piedra a mano. Y que hubiera un dinosaurio que nos diera piedra, solo piedra, y del tirón y mucha, eso era... Eso era, vamos... Para cantarle la aleluya. Por cierto, no me he dado cuenta de una cosa. Acabo de caer. ¿Habrá cambio de color otra vez la luz? No. Esto... Aquí me pasa esto. O sea... Nacen de un color, al día siguiente cambian ese color y ya se mantienen. O sea, nacen como la madre parece y luego se ponen como el padre. El otro día me pasó igual y siempre me pasa igual. Voy a quitar el que sale aquí en medio, que tengo un montón de sitio al final. No lo estoy usando para casi nada. En fin. Voy a probar lo de los Virreptor. Vamos a ver si lo podemos hacer y lo hacemos en este capítulo también. Lo hacemos criar en este capítulo y lo damos por terminado. No me he hecho la hacha buena, he hecho esa de paso. No me he acordado de hacerme la hacha buena. A ver, ven para acá. Quieto, 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 quieto. Es que el otro está guardado ahí. Y ready to mate. Y este es hembra. Ahora dime que el otro que cogí es macho. Dime que el otro que cogí es macho. Me monto en mi Rex, me bajo, uso la cola de trampolín. Mi tiburón está ahí, es una máquina. Toma ya, es macho. Sí señor. Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo criar. A todo esto, cuando nace el pequeño comerá carne, normal, ¿no? Como coma huevos lo mato. Supongo que comerá carne. Bueno, son carnívoros, ¿no? A ver, disable wandering, enable follow. Tienes un nivel para meter. Tienes 700 de vida. 200 y pico de movimiento. Suben 100 y pico de vida por punto. Suben más estos dinosaurios que algunos que otros que son más grandes. Yo es una cosa que no comprendo. A ver, mente. Voy a dejar la puerta abierta, pero total. Tampoco va a pasar nada por un momento. A ver. Voy a quitarle el wandering a este. Voy a dejarle el wandering. Y el otro se tiene que meter aquí. A ver, tú ven. Acércate. Ahora no seas tonto. Entra para acá. Vamos. Vale, tengo que partir esto. Ostras, chaval. Mira que es tonta. Estoy aquí. Veo. Es lo peor. Mete un dinosaurio y un follow. Venga. Un poquito más. Un poquito más, ¿eh? No te vuelvas. Vale. Vamos a hacer... Voy a coger madera. Y creo que había un árbol. Voy a partir este árbol. Y... No, esto hasta aquí no los parto, que en el otro guto. Vale, vale, vale. Necesito madera. Necesito madera. Aquí. Vale. Este no se ve. Mira, aquí tenemos otro. Venga. Y un poquito de tache. Muy bien. Vamos a hacer un par de muros, porque no me fío. Voy a coger de aquí fibra, por si acaso. Vale. Y voy a coger carne antes de... Antes de hacer esto, voy a coger carne... Bueno, me da tiempo, me da tiempo. Vale. Vamos a ver, aquí. Rupturas, madera... Vale, suficiente. A ver. Estos son super enanos, ¿no? Entonces, la dificultad que vamos a tener... Es hacer que estén juntos en el mismo sitio. Ganable. Follow. Voy a intentar acercar al macho aquí. Un poquito más. Vamos. Sígueme un poquito más. Soy psicólogo aquí en las manos bien, para hacer los dos movimientos deprisa. Eso es. Bien, veamos. He hecho tres puertas. Hacemos tres puertas. Las ponemos... Una aquí. Y la hembra me hace falta que se mueva un poco para allá. Venga, ahí. Un poquito más. Venga. Podría darle la orden de que se moviera desde lejos, la verdad. Pero... Yo creo que ahí están. Sí, yo creo que sí. Esa es. Bien, ahora el tema es... Voy a encerrar con ellos aquí. Porque si no, no lo voy a poder poner en... Wandering. Wandering. Y quito el follow. ¿Cómo? 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 Ah, sí, sí, sí. Toma ya. Bien, bien, bien. Vamos a tener un movilreactor, baby. A ver, no estaba previsto. Esto es una cosa que ha surgido. Pero... Pero, oye. Me hacía falta uno. O sea, si va criando este y nace, me quito el tener que ir a buscarlo, la verdad. Más que no, porque son un coñazo de tamiar con el tema de los huevos. Brutal. Así que... No tengo carne, ¿no? Mierda, no tengo carne. Encima. Bueno, va a tardar. Tiene que incubar el huevo y todo. Estos ponen huevos, así que... Estaba... Estaba pensando que fuera como el lobo, ¿sabes? Que iban a hacer ya. Como los últimos que he tameado son mamíferos. Ya tenía en la cabeza el chip del lobo. En fin. Venga, va. Deprisa, ¿eh? A ver, te voy a meter un nivel. Yo no sé si está afectada al tanto. Ostras, qué poco nivel tiene este. 200 de vida solo. No sube casi nada, ¿eh? Cala 40 puntos de vida. Asquerosos. Brutal. Es brutal. Estos bichos, por ejemplo, que no tienen... Tú no los puedes montar. Levealos es brutal. Es un coñazo espectacular. Fijaos la cara que tienen los dos, ¿eh? Mira. No son nada agradable la cara que tienen. Bien, miramos. De acá todavía un poco, sí. Ah, venga. Vamos. A dar un poquito de prisa. Mira que no va de prisa. No va lenta la barra, pero... Cuesta, cuesta lo suyo, ¿eh? Que baje. Bien. Cuando nazca, cuando salga... Uy, cuando nazca. Cuando salga el huevo, del tirón lo que voy a hacer. Voy a cortar y nos veremos en cuanto está a punto de salir el huevo, ¿vale? Lo pondré allí en la incubadora. Y en cuanto está a punto de salir, nos vemos. Bueno, pues este ya está a punto de nacer. Ya le queda nada. Así que, bueno, vamos a ver cómo nace. No tengo ni idea de cómo es un ombiraptor pequeño. Es el primero que veo. Qué chulo. Hola, qué chulo. Es igual que los padres. Es igual que los padres. Míralo. La cabeza en qué lleva. Salte el de carne. Pues come la carne, ¿verdad? ¿No come carne? Sí, come. Uf, me he acojonado. O sea, os lo garantizo, me he acojonado. Porque veía que la vida le bajaba la comida y digo... No, 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 no. Puede ser que no coma carne. La he bajado a 160 y digo... Se me escoña. Uf. Qué susto me he llevado. Pues aquí tenemos nuestro Minio B-Raptor. Es igual que los padres. O sea, es igual que los padres pero en miniatura. Es el mismo modelo. Pero... Encogido. Está chulo, la verdad, no está mal. Tampoco es que sea el dinosaurio más chulo Baby. Comparado con el lobo, comparado con el mamut. No. El Raptor también queda más chulo, queda más cómico. Porque es muy cabezón. Tiene la cabeza muy grande y el cuerpo muy chiquitito. Y la cola chica y tal. Y la verdad es que queda muy chulo en Baby. Pero este, la verdad, es que es una... Está chulo, pero es una copia del padre pero en grande. Vamos a moverlo de ahí para verlo un poco mejor. Se mueve igual. Bien. A ver, sí, es muy parecido a los padres. O sea, no tiene más. A ver, vamos a meterle ahí más comida. Ya le cabrá unos 30 más o menos. 37. Fijaos el tamaño. A ver. Bueno, yo también estoy ahí medio. Es súper enano. En fin. Está muy chulo, la verdad. Está bien. Además lo necesito. No sé qué ha nacido. Si es... Bueno, ha nacido de 140. Y es hembra. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí ya. ¿Vale? Porque realmente ya sería un capítulo muy largo si me pongo a hacer el tema de los armarios. Os lo enseñaré en el siguiente capítulo o en uno de los próximos capítulos. Os enseñaré el tema de ese mod de armarios que la verdad es que está muy chulo. En definitiva, como siempre digo, suscribíos al canal si os ha gustado. Me gusta mucho el apoyo que me dais con forma de comentarios, los likes. Y cuando veo que la gente se suscribe, pues la verdad es que me alegra bastante porque me ayuda un poco a continuar. Porque la verdad es que subir dos vídeos al día es un trabajo bastante grande. Pero bueno, de momento le hago con mucho gusto, con muchas ganas. Y como siempre digo, suscribíos si os ha gustado. Dejad cualquier comentario o cualquier historia. Y recuerdo, estoy subiendo los dosiers de ARK. Hay una nueva lista de reproducción en la que ya estoy subiendo los nuevos dosiers. Junto con este vídeo se va a subir el dosier del Megalosaurus. Es un dinosaurio nuevo que han publicado esta semana. No está prevista su salida, de momento. De momento. En un próximo parche. Pero bueno, está bien saber que es un dinosaurio muy curioso. La verdad es que está bien saber de él porque puede ser muy interesante si lo acaban metiendo en ARK. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo. Y hasta la próxima.